Vale, primera pregunta. ¿Cuándo y cómo tú empezaste a construir guitarras? Pues con las guitarras llevo 15 años construyéndolas. Toda mi vida con los violines. Pero el violín, con los chinos que construyen tantos violines tan económicos, pues tuve que reconvertirme y cambiarme a la guitarra, que es más popular y tiene más salida que el violín. Quiero decirte que junto a los instrumentos estoy toda mi vida. Con el violín, pues desde que era un niño. Y con las guitarras, pues llevo ya 15 años construyendo guitarras.